qué tal parceros espero que todos se encuentren bien comandos hoy les traigo un vídeo reacción bastante bueno me lo pidieron muchos de ustedes ustedes saben que a mí me encanta la saga call of duty hoy vamos a ver las muertes más tristes de esta saga yo he jugado todos los juegos todos los he jugado desde hace muchos años y hay unas muertes en estas sagas que nos han dejado marcados o sea en el sentido de que pues uno se mete con el personaje tan a fondo que pues le da tristeza real de verlos fallecer en el juego así que arrancamos de una de los muchachos bueno señores ya saben que hay en la descripción del vídeo les dejo el link al canal y el link al vídeo para que vayan y dejen su apoyo un canal que se lo recomiendo yo sigo desde hace algún tiempo me parece que es un contenido muy muy bueno se lo recomiendo muchachos call of duty sin duda es una saga recordada por momentos épicos y legendarios donde los hombres se curtían al calor del combate pero también es un juego que nos ha demostrado que los hombres pueden llorar vamos a repasar los momentos más tristes y motivos que ha tenido la saga y los organizaremos según el impacto que hayan tenido me recomiendo se ganan muchachos muy muy bueno dar la vida por otro hombre sin duda el mayor sacrificio que uno puede hacer por otro y esto es lo que debemos hacer a will irons por su amigo jack mitchell este en advanced warfare no es de michellón se sacrificó para que el hombre pudiera escapar después de rechazar una ofensiva norcoreana en seúl los dos amigos plantan explosivos en un carguero enemigo pero el brazo de will queda atrapado por la puerta de la nave y como michell no quería irse irons lo salva empujándolo para que la explosión no lo matara esta esta muerte es icónica pero lo que no me gusta es que sea es al inicio del juego entonces no conocemos muy bien al personaje si sólo lo conocemos ahí en ese pedacito de juego no no hay como una trascendencia más allá de la relación de amistad que tienen estos dos personajes es maluca no pero uno no se conecta tanto realmente sin duda un sacrificio memorable pero lo más triste de todo es como luego un escombro le cercena el brazo a michell representando lo incompleto que está sin su amigo la campaña de black ops 3 fue confusa como pocas pero de que tuvo sentimiento lo tuvo cuando llegamos al enfrentamiento con taylor ya habíamos tenido que eliminar a otros tres miembros del equipo de taylor en momentos que fueron muy dramáticos y duros para nuestros protagonistas porque esas personas eran sus antiguos amigos para cuando llegamos con taylor ya estamos en el límite taylor es hermano de sangre y tener que acabarlo sería muy duro cuando nos derrota y tiene todo para matarnos parece que no nos va a tener piedad pero al parecer a él también le desagradaba la idea de matarnos por lo que prefirió extirparse con un cuchillo el ind que tenía que estaba infectado por el virus corpus lo más triste es que aún con ese gran esfuerzo y sacrificio que hizo por nosotros nuestro mejor amigo jacob hendrix no le tuvo piedad y lo asesinó a sangre fría un triste final para un gran personaje días maretti hall y ahora taylor todos muertos el juego es un juego es muy muy bueno a mí me gustó mucho no el final es guatafago el final es tan tan inesperado realmente te lo recomiendo no les voy a no les voy a bailar los que no hayan jugado los que no hayan jugado el juego se lo recomiendo es bueno sea la trama a mí me encantó la trama lo que pasa es que es una trama que no estamos acostumbrados a ver un call of duty pero es una trama diferente es arriesgada y esa muerte tiene su simbolismo bastante grande informe taylor está salvo está muerto hendrix lo mató usted gana ya tiene lo que quería hendrix a donde va imagínese en un bosque congelado resistan allá voy esperen vamos a sacarlos de ahí hendrix se fue sufro heridas graves ahí descubrimos cosas ahí descubrimos cosas el juego 4 fue el primero en implementar una buena narrativa en toda la saga y eso conllevó momentos bastante emotivos y chocantes como la explosión nuclear de medio oriente pero más triste aún fue ver como todos nuestros compañeros con los que vivimos una gran aventura se sacrificaban para protegernos y caían uno por uno ante las fuerzas de yimram zakaev y usted sin poder hacer nada no se siente un impotente este fue el primer juego que yo jugué de call of duty esta campaña esta fue la primera y cuando estaba en ese pedazo pues de la historia no hermano queda uno picado usted pues los ve caer uno por uno el sargento frank woods es uno de los mejores personajes que hemos visto nunca de los más carismáticos y más aguerridos de la saga por eso fue impresionante cuando en medio de nuestra pelea con kravchenko y justo cuando el ruso nos iba a asesinar este intervino para neutralizarlo pero no contaba con que kravchenko tenía un último más bajo la manga un cinturón de granadas con lo que se inmolaría para acabar con nosotros pero woods pensó más rápido y se arrojó por una ventana junto a leff todo para proteger a su hermano mason es verdad que la aparición de woods en black ops 2 y cold war le quita un peso a este sacrificio pero no quita que en su momento fue de los mejores y más tristes momentos de toda la saga no ahí estuvo bueno ese pedacito es bueno pues es verdad porque el hombre después vuelve pero pero a ver casi llevamos casi más de un poquito de la campaña con él conociéndolo y el hombre nos explicándonos como guiándonos porque realmente él era el comandante orientándonos y usted se va metiendo en el personaje y le va cogiendo cariño y pues eso es un sacrificio poder morir así de esa manera para salvarle la vida a uno para que uno continúe cagándola porque eso es lo que hace mason en todo el juego pero eso es todo buena nunca ningún call of duty nos ha enseñado a dejar un hombre atrás y menos si es un hombre esta sí la de wadawark 2 que se ha sacrificado por nosotros y ese es el caso del teniente torner quien salva de una muerte segura al protagonista red daniel pero en el proceso recibe un disparo por parte de un general alemán en la espalda daniel lo arrastra por todo el campo de batalla intentando salvar a su teniente pero en vista de que los alemanes son tantos torner le ordena a su soldado que lo deje para quedarse a proteger la retaguardia de ellos mientras se van este sacrificio es tan dramático que los propios daniels y pearson se contienen las lágrimas dejando a su amigo es brutal fue un honor no hay sacrificio demasiado grande váyase vamos retirada vamos marcha no no esa maluquita es que el man es un líder el man es bien el man es un líder el man es guerrero y morir así club duty ghost cuenta con una bella historia de padre e hijos nunca antes vista en la saga el ghost es bonita es que como nosotros estamos acostumbrados a campañas de muerte violencia y toda esa huevonada pero cuando nos presentan campañas más estructuradas con una temática diferente a las otras dicen que son malas pero la de ghost también es una buena campaña es muy bonita también que persiguen a quien otrora fue un aliado por eso es extremadamente trágico cuando el enemigo Gabriel Roark captura a los protagonistas solo para torturarlos tanto física como mentalmente los golpea hasta el cansancio e incluso hace que Logan el hijo menor de Elias le dispare a su padre en una escena brutal y muy dura de ver en la que los gritos desesperados de Hedge no hacen más que hacer más crudo el momento que termina con Elias despidiéndose cariñosamente de su hijo mientras que Roark lo ejecuta sin piedad ¡Pienso matarlo! ¡Me estoy huyendo! ¡Lo voy a matar cabrón! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso Logan Todo va a salir bien Oh, tienes razón Elias No soy un ghost Soy el hombre que les da casa y los manda al otro mundo La típica traición del que parecía bueno pero ahora es malo es lo que vemos en Modern Warfare 2 Esta Esta sí Nunca me la esperé en el juego Cuando estuve haciendo la campaña Nunca me... Es que ¿Quién iba a pensar que Shepard lo lleva a usted a transicionar? Que Shepard tuviera que ver con toda esa vuelta El man era terco El man era un general que dice uno Uff, soy hueputa Es guerrero Siempre estaba con sus soldados peleando y toda la vuelta A diferencia del Shepard de la campaña nueva que es más de oficina Pero no, yo nunca pensé que nos fuera a transicionar así de gran hijo de madre La cosa es que este fue de los primeros por no decir el primer momento así en la saga Nunca habíamos tenido un giro de trama de este tamaño en toda la aventura Es que fue primero realmente fue el primero que nos traicionó Es verdad que Ghost y Roach no son los protagonistas más carismáticos con una participación los más memorables pero sin duda este momento los hizo pasar a la historia un momento en el que después de darlo todo para conseguir el DSM sufren una terrible traición por alguien en quien confiaban que no duda en reducirlos a cenizas para conseguir su objetivo Y es que ese es lo más maluco ¿Qué pasó? No entiendo qué es lo que está pasando Si Shepard es nuestro aliado si es nuestro comandante si es nuestro líder ¿Por qué nos traiciona? ¡Uf! ¡Para eso le clavamos un cuchillo! ¡Uf! 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 Pero a la hora de la extracción los rusos eran muchos más y no los dejaban irse por lo que Sandman y dos de sus hombres toman la heroica decisión de quedarse para retener el ataque de los rusos mientras que Price escapa con el presidente sin duda un sacrificio que llega al corazón ¡Será mejor que me siga! Sí, sí, sí. Eso también es. Me toca a los muchachos botados. Uy. Bueno, pues ellos lo deciden, ellos lo deciden de esa manera, pero... De impotencia no puedo evacuar. ... ¡Vamos! ¡Vamos! La campaña de Infinite Warfare está muy infravalorada Esconde momentos legendarios como este En el que el capitán Reyes y su amigo Ethan Ambos se quedan atrás Solo para que sus compañeros pudieran escapar de una batalla En la que casi seguro perderían Ambos se quedan perdidos en el espacio Y ahí, un robot nos muestra más humanidad Que muchos personajes en la saga entera Afortunadamente ninguno murió después de esto Pero sin duda es un momento muy emocional Esta fue la última que jugué Creo que fue el año pasado que lo jugué Pero realmente no me convenció Esta campaña si no me convenció mucho Vuelvo y repito Sé que es algo diferente Y estamos acostumbrados A campañas más violentas Pero no sé Usted amigo un robot por decirlo Amigo un robot Tenía usted más relación con el robot Que con el sargento Entonces realmente no me pareció Es buena campaña O sea la historia es buena Pero no, como tal no me llegó Yo ya soy sincero, no me llenó Recibió un impacto en la cabina Brazo rasgado Derturbadora noticia, señor Capitán no va a detenerse ¿Qué debo hacer? Déjalo, Ethan Lo puedo Usted es mi oficial al mando Mi misión es usted ¿Quién lo dice? Soy hardware, señor Soy presionista No, no Eres mi hermano, Ethan ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo Yo sería el hermano más guapo Señor Sin duda Esto parece el final del viaje, compañero Creo que tengo miedo, señor Yo también Quédese conmigo Es un momento bonito Pero realmente no conecté mucho Yo no conecté mucho con el robot Señor Capitán Capitán Más bien cuando el sargento se sacrificó Esa es más emotiva Capitán De las cosas más difíciles que podemos hacer en un videojuego Es desprendernos de un protagonista Y este es el caso de Sob Maktavich Sob fue el protagonista de los dos juegos anteriores El personaje bajo nuestro control Por eso es tan triste Cuando en aquella iglesia de Praga Makarov le tendió una trampa Y le causó heridas mortales al capitán Que por más que luchó con ayuda de sus compañeros No lo logró Y nos dejó un tremendo vacío Cuando muere Maktavich Esta Tenemos que dejarlo botado hermano Pero bueno amigos Ese fue mi top de las muertes más tristes de la saga Call of Duty Son las que personalmente me parecen más impactantes Es lógico que muchos no van a estar de acuerdo Además al ser una lista tan corta Me habrán faltado muchísimas muertes Por lo que quiero que dejen abajo en los comentarios Para ustedes Cuáles son las muertes más tristes de toda la saga Quiero saber su opinión Así que los leo abajo Bueno muchachos Es un video bastante emotivo Son videojuegos dirán ustedes Pero a ver Yo crecí con estos videojuegos De cierta manera los he jugado todos Es una saga que yo le tengo mucho cariño Hago mucho contenido de esta saga Y incluso Les soy sincero que esa saga Yo la empecé a jugar cuando era militar Por allá en el 2005 Más o menos Cuando tenía oportunidad de jugar La jugaba Yo tenía un computador portátil La instalaba a los juegos Y los jugaba Entonces Muchas de estas muertes Más que todas Las de la saga de Modern Warfare Uff En su momento Era un juego Pero quedaba uno con esa sensación amarga Comandos Que a uno como que con ese Como que por qué Espero les haya gustado esta reacción muchachos Ya saben si son al canal Suscríbanse Compártanlo Dejen el video Perdón Dejen el like Y nos estamos viendo Y oyendo en un próximo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!